qué tal gracias por estar acá con nosotros tenemos un podcast mis camaradas y yo les voy a la introducción ya que ellos están ahorita muy apegados a sus aparatos electrónicos tomando las selfies las respectivas gracias por estar con nosotros espero que estén bien esta semana se le han pasado divertido semana de pascuas la semana pasada fin de semana pasado y esta semana es el principio de las pascuas entonces gracias por estar con nosotros pero es que se lo hayan pasado bien escuchamos 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 claro gracias por estar con otro toca deja de agarrarle eso por ahí no se baja y se sube los micrófonos vamos a seguir hablando de este lado tenemos a julie déjenle su micrófono como lo de aquí ahí estamos ahí estamos entonces bueno se van a presentar pero este estaba escuchando cardón de que estaba diciendo deja traigo mis notas que estaba escuchando porque está bueno hoy aquí se escucha bien estaba tan bueno que martín que martín se le olvidó a notarlo porque no lo tan bueno que se le olvidó a martín así de bueno está pero si ha pasado no que tienen que escuches muchas cosas buenas y se te olvidan pero sabes que estuvieron buenas sabes haciendo burla yo ese día que día que iba a ser el mirin estaba ocupado ok pues con los clientes directamente y dije miré a gran cartón dije yo tengo que detener esto de estar trabajando y o sea una hora no pierde nada no se pierde nada pues me voy a imaginar que está cerrado aquí y empecé a escuchar aquí hay un rato verdad y estaba bueno lo que estaba diciendo exactamente lo que dice martín o sea si no no hubiera yo agarrado toda esa buena información que que estaba tan buena que habla tus puntos de vista que te hagan bullying eso ya es una ley en contra de escuchamos estoy como martín estoy a ver mi nota no más que están en otro lado no tú estabas haciendo bullying de martín exacto eso es lo que pensé entonces estaba escuchando a este señor estaba diciendo que tenía un empleado que se llamaba no sé cómo si sé cómo se llama no importa un empleado que que era buenísimo y dice que no que fue hacer su propio negocio ahora tiene su propio negocio y dice cómo en la vida la gente cómo somos que nos desconectamos de gente más poderosa y ahora vamos a competir con ellos o sea cómo cómo es nuestra mentalidad de pensar que podemos hacer algo más grande solamente solos y no ser algo más grandes con alguien que ya tiene todo invertido tiene la fama y empezar alguien desde cero y decir voy a buscar quien haga una website o sea a empezar a correr a empezar a manejar gente que nomás no necesitaba que uno a veces no necesita hacer toda la infraestructura simple y sencillamente pegarse a alguien no estaba escuchando también a él lo mismo que siempre dice y cuando cuando porque la gente dice es porque porque no no construyes apartamentos porque nos construyes casas dice bueno ya me hacerte una pregunta cuando quieres viajar que es lo que haces si quieres viajar de un lado a otro de un país a otro que es lo que haces compras un boleto compras un boleto y si porque no construyes un avión porque no me dedico a construir aviones exacto exacto yo no me dedico a construir ya están hechos los aviones más fácil ir y comprarlo y te gorras un dolor de cabeza dice yo no yo no hago apartamentos porque si hay apartamentos hechos yo no me dedico a eso entonces a veces queremos hacer las cosas nosotros desde scratch no desde cero si voy a voy a hacer todo esto desde la nada no voy a hacer los que reparan teléfonos cuántos mirados que se han ido justo justo te iba a decir eso nosotros estamos en la industria esta de las reparaciones de teléfonos y tenemos muchas personas que ya sea que cuántos se van este mes este mes dos dos tres no no sé yo sé yo sé que de uno pues no no sé si tiene otro insight por ahí si mínimo cada año se va uno mínimo y si no hubiera estado más fácil que se hubieran pegado con nosotros sí o no cuál cuál hubiera su sido su su margen de éxito si hubieran estado con nosotros tenían más posibilidades cuántas veces has corrido a una persona muchas una persona buena ninguna exacto entonces el sistema acá que tenemos no te saca porque eres bueno te escupe o sea te vomita porque eres malo no alguien puede decir profundo profundo no pensé que le ibas a seguir es que estaba tan notando aquí chicha ya estaba tomando nota dice porque se le olvidaron otra vez no o sea y tenemos la tendencia de desconectarnos de gente que puede llevarnos a un nivel más alto tenemos la tendencia a decir como el típico mexicano que viene aprende típico no sé mexicano dicen que dicen él dijo digo que viene a aprender el trabajo aquí en los Estados Unidos y luego quiere copiar el trabajo medio hecho en un mes aquí vienen quieren copiar el trabajo y lo hacen medio hecho entonces viene otro dice oh ya sé cómo se mira ya mire adentro cómo se mira ya sé cómo se hace entonces voy a ir también a hacer otro el mismo trabajo que miraron ahí lo que quieren hacer otra vez y hacen un negocio y hacen un negocio eso y así se van multiplicando muchos bastantes bastantes que todos son la mayoría mediocres en ese mismo trabajo pues entonces nunca se queda uno ni aprender ni se queda ahí uno a ser exitoso con con nada mira la chuchirris creo que la mayoría de nosotros somos aprendices de todo un maestro de nada somos somos oh por eso dices que los mexicanos no estaba diciendo esta persona es como un pastor estaba diciendo que que eso es lo que hacemos pues y es o sea es obvio pero mucha de la mentalidad de los hispanos no más de los mexicanos me imagino mucha de la mentalidad de los hispanos de nosotros son que voy a aprender de esto voy a aprender del otro mexicanitos por favor de lo de muchas cosas para para eventualmente no ahorrarme el dinero y para qué voy a llevar el carro al mecánico si yo puedo cambiar el aceite o para qué voy a jaja a contratar a alguien que me remodele la cocina si lo puedo hacer yo o esta cosa no para qué voy a ir a comprar salsa en otro lugar si lo puedo para comer comida mexicana si lo puedo hacer yo exacto y no la hace nada entonces la mentalidad de nosotros de la que nosotros crecimos pues de la que yo más o menos supe es que oh vamos a vamos a aprender a hacer estas cosas para hacerlas nosotros correcto para hacerlas nosotros y para ahorrarte un billete eso era la gran y esto toma al siguiente punto que este señor estaba hablando dice que ustedes este señor es muy rico dice ustedes gastan bastante tiempo haciendo trabajos de 10 dólares en lugar de ir a perseguir trabajos más caros o sea se quedan tienen habilidad para hacer trabajos caros y se quedan haciéndolos de 10 dólares y exactamente en ese ratito yo estaba haciendo un trabajo de 10 dólares y dije wow es que sí este trabajo que estoy haciendo cualquiera lo puede hacer y lo que puedo hacer que que toma una habilidad y toma más tiempo aprenderlo no lo estoy haciendo y es así creo que gastamos mucho tiempo haciendo trabajos que no pagan o que pagan muy poquito y lo que de verdad paga lo descuidamos y lo que de verdad nos va a dar lo descuidamos no sé ustedes ya ¿quién se ha puesto a hacer trabajos así que dices no sé limpiar yo he hecho como tiré la basura atiendo un cliente y lo trae para garantía dices ok pues no tengo que hacer update en el recibo update el recibo ¿quién no puede hacer update un recibo? y aquí no puede hacer update un recibo no yo creo que pues hago el update de cualquiera o sea creo que gastamos tiempo haciendo trabajos que cualquiera lo puede hacer trabajos pequeños que nos pueden liberar tiempo para hacer trabajo más que pueden darnos una mejor ganancia muy bien si no a veces yo me encuentro también haciendo esos pequeños trabajos ¿así? ¿como cuáles? como a veces tirando la basura ¿tú no sacas la basura? no pues una vez que esta semana no lo saqué no o sea creo que nuestra mentalidad es a veces que quiere uno ahorrarse esos 100 dólares y deja uno de perseguir lo que puede pagar mejor sí porque a veces cuando estás ocupado con clientes te desenfocas de ok ahora hay que de una estrategia de qué vamos a hacer para atraer más clientes que eso te puede traer más dinero y te enfocas en en estar atendiendo clientes y que a veces nomás vienen por garantía o vienen por a pelear mira suponte que tienes un cliente que viene a preguntar de un teléfono y son de los que wishy wishes ¿no? vienen a preguntar tienen el iPhone 7 pero quieren saber cuánto cuesta el iPhone 13 quieren saber cuál cuando tienes un teléfono ahí atrás que el cliente ya le dijiste que va a estar listo en una hora que estas preguntas se le puede contestar cualquiera de los que nos puede ayudar aquel solo lo puedes hacer tú y estás esperando que dejar de atender el cliente para ir a ser aquel que ya es seguro ya no sé si ustedes no lo puede hacer nadie más exacto dices no ese nomás lo voy a hacer yo pues estoy esperando o el otro o el otro más está ocupado a veces el otro el otra persona o los otros están ocupados mínimo si están dos está ocupado la otra persona ya que ha tenido otro cliente y viene y suena la puerta y suena el teléfono y suena la puerta y tú ya estás con una persona que está queriendo pensar ¿no? que no está 100% sure todavía sí creo que gastamos tiempo pues en eso no sé ustedes que gastamos tiempo haciendo cosas que nos pueden ayudar a alguien más por hacerlas no estoy diciendo que está mal simple y sencillamente que creo que hay un tiempo y un momento para hacer esas que se pueden hacer sí a veces uno se siente estresado también haciendo lo mismo y dice uno ah voy a atender un cliente y se siente bien ir a atender un cliente de vez en cuando por lo menos para mí no pero a veces dices creo que si estamos en el negocio a veces a ver si estamos en el negocio ¿cuál es el negocio de tener negocio? que produzca más y a veces no estamos haciendo que produzca más estamos haciendo que produzca menos para ahorrarnos más según nosotros pero si queremos crecer ¿acaso vamos a pagar menos? ahorita que acabas de decir el presupuesto me acabo de recordar de lo que tengo notado ahí en mi libreta ah que bueno que te estoy está notado no se acuerda muy bien que fue dice que el negocio tiene que ser invertido el ir a trabajar o ir a trabajar tiene que ser ganado ese dinero e invertido ese dinero no es ganado y gastado sino ganado sacado invertido y otra vez y a veces es lo que en estos meses nos ha pasado que ganamos el dinero y lo gastamos otra vez tal vez en inventario o otra vez en payroll ok ese ya no está invertido o bueno de alguna forma está invertido ¿verdad? si sin inventario porque no se va todavía pero a veces el ganado y el invertido ese es el que es que yo creo es la razón por ir a trabajar si porque todos queremos decir tener tener ingresos pasivos ¿no? pero a veces no hacemos nada para tener nada queremos que cuando llegue la oportunidad la vamos a saber no sé estoy esperando que me llegue ¿y cómo cómo se mira? no sé cómo se mira entonces ¿cómo vas a saber que te llegó? pero es que es difícil no sí sí pero toma mucha toma práctica sí pero lo que lo que yo sé y lo que siento es que ok a veces llegamos a una cierta cantidad de dinero ¿qué es lo que estaba diciendo abuela? tenemos esta cantidad de dinero le dije abuela deberíamos deshacernos de invertirlo ponerlo en algún lugar dijo pero no Martín no nos ha dicho de un día digo no pero si no nos dicen no los vamos a echar y entonces ahí está ¿no? el dinero pero pues eventualmente le vamos a meter la mano y yo no lo quiero deshacer ni tampoco le quiero decir al señor hey aquí está este billete lléveselo haga lo cualquiera con él porque da miedo ¿no? ¿qué tal me regresa muy poquito? ¿o qué tal justo cuando yo lo entregue Martín salga que hay otro Dio y ya no voy a tenerlo entonces está el miedo sobre eso regresamos a que ya sea que la gente tenga esa cantidad de dinero y no la invierta por miedo o no la tenga pues en sí 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 pero todo es lo mismo o sea todo todo nos lleva a lo mismo que gastamos tiempo en cosas que no pagan que estamos metimos un negocio nos metimos un negocio para ganar y luego hacemos cosas que no pagan exacto ese es punto número uno punto número dos es que nos desconectamos de gente que nos puede llevar al siguiente nivel por querer hacerlo solos porque no quiero que nadie me enseñe porque yo quiero ser mi propio jefe todos quieren ser el propio jefe hasta que trata de despedir a alguien hay si le vamos a decir a Alex que le diga o que trata de pagarle que le dé su último cheque no o que trata de pagarles no entonces es mejor a veces estar conectado a alguien como si yo digo siempre hey yo ahorita si quisiera empezar algo no lo empezaría yo solo me buscaría alguien que ya está haciéndolo o sea si quiero comprar si quiero ir a un lugar compro un ticket no me construyo un avión o un carro imagínate construir un carro porque el negocio creo que es un vehículo para llegar a una meta cierto cierto ahora no sé por qué gastamos tanto tiempo creando un vehículo cuando ya hay un montón de vehículos construidos pero queremos uno que no gaste ¿tú crees que tú estás pensando que estamos haciendo un negocio que estamos no no si ahorita se quedara sin esto no empezaría un nuevo negocio si es que ahorita ya tenemos un vehículo que tenemos error y acierto por nueve años o sea ya lo tenemos trabajado ya es mucho ya es mucho material invertido ya es muchas horas invertidas ya el vehículo ya empezó a ándale no 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 más como un Ford que va empezando a hacer los primeros test no en los 1920s 30s con llantas cuadradas todavía tienen las llantas cuadradas dices pero ya tienes una idea cómo funciona ya tienes una idea que enciende no y creo que cuando uno empieza un negocio empieza uno desde ¿dónde ir a traer el cable? ¿a quién comprárselo? o sea falta todavía construir algo cómo se va a mirar hacer que prenda o sea todo el tiempo que vas a invertir en las luces en el diseño en o sea todos un montonal de tiempo habiendo ya gente que ya construyó el vehículo que ya empezó a correr que ya sus llantas son redondas ya nomás se puede subir exacto que le puede decir hey hay un montón de gente que miramos acá en Estados Unidos que le llaman que quieren right no que quieren un aventón que tienen la mano así que tienen la mano estirada que dice hey este va a tal lugar ¿no? y entonces ¿por qué no tomamos idea de eso? es decir subirnos a un negocio que ya va corriendo que ya tiene la plataforma tiene empleados tiene un payroll tiene taxa ya está pagando ya está registrado con la ciudad subirte y empezar a correr con ellos empezar ir a sacar la línea sí sí desde ir a tres horas desde ir a hacer una cuenta de banco y a veces saca tres horas regularmente todos los días porque a veces no alcanza el cheque o porque a veces el banco no te quiere dar rollitos de coras exacto cosas tontas cosas que alguien ya las tiene figured out cosas que alguien ya las descifró como se hace ¿sabes qué? el otro día fuimos al banco con Isaí y dijimos vamos a abrir una cuenta fuimos al banco hasta para darnos una cita fuimos al banco nomás a la cita a la cita a hacer una cita dije los dos los dos fuimos a hacer al banco a una cita holding hands y después dijo el lunes regresan porque ese día tienen una cita con y otra vez holding hands fuimos otra vez el lunes el lunes fuimos a ese tiempo para ver qué cuenta vamos a escoger de todas las cuentas que tienen porque cobran en unas cuentas si quieren una cuenta de cheque de 16 dólares bueno tanto preciocito 4 dólares la que escogimos 4 dólares porque no podemos agarrar una gratis por no ser tanta cosa 4 dólares hasta que tengamos más de 5 mil podemos agarrar una de negocio en ese negocio entonces dijimos imagínate yo pensé tardamos como dos horas ahí viene la gente aquí a gastar bastante tiempo haciendo nada ellos están dos humanos haciendo nada conjunto con la otra persona que está haciendo tres humanos pero la otra está haciendo pues su trabajo bueno le están pagando sí pero también puedes hacerlo en una computadora sí pero no está no está este jp morgan sentado ahí entonces exacto es que jp morgan dijo sabes que le vamos a pagar el trabajo de 10 dólares alguien más alguien más que pueda hacer ese trabajo que todos pueden hacer ese trabajo poquito entrenamiento y ya puede poner ahí numeritos contestar algunas preguntitas se llama teller y le vamos a poner teller no algo así reseccionista cajeros cajeros porque ellos inventaron no había cajeros hace dos mil años el cajero automático ATM ellos lo inventaron en el ATM no entonces creo que que uno de estos es uno de los dos puntos que que estamos discutiendo es eso no el mensaje que se quiere transmitir el día de hoy es que que nos desconectamos del poder muy muy pronto creo que podemos aprender de mucha gente exitosa pero queremos a tratar de ser los solos yo creo que porque a veces somos orgullosos y decimos no queremos que alguien más nos esté mandando es una tontería es muy tonto de nuestra parte si porque ignorancia porque no somos no estamos dispuestos a aprender el otro es este que es el otro el otro es a ver usted vamos a preguntar la clase no sé cuál era el otro dijo que había dos puntos no sé cuáles llegaron más a ti profundos a mí fueron diferentes fueron diferentes puntos eso que nos desconectamos y que hacemos trabajos que pagan un dólar que nos subimos al negocio para hacer negocio y luego nos quedamos ahorrando el dinero para ver si funciona creo que nos da miedo pues nos da miedo y no les digo les da miedo no nos da miedo o sea nosotros lo hacemos de 10 dólares podiendo hacer un trabajo de 100 porque nos da miedo gastar 10 dólares o sea gastar esos 15 en esa persona y nos empezamos a discutir nuestras propias malas ideas no y ahí donde viene el este el chiste que nos aventamos a cada rato no tú eres el que abre la tienda el que cierra el que atiende el cliente y el que hace las reparaciones eres el solo prenur dicen en inglés eres el que hace todo el encarcelado porque realmente es eso el querer ahorrar el que si llega a dos reparaciones por lo menos no tengo que pagarle a alguien más ya no más entonces cuando hace sentido otra vez el que dice oh por eso los que tienen una tienda y hacen su renta es de 600 o su renta es muy poquita es ¿qué? nada síguele por eso cuando alguien tiene una tienda y su renta es muy poquita dice la gente pues ya no más necesito unos tres días para trabajar y ganar ¿verdad? y pagar mi renta y se acabó se paga a él y paga la renta exacto exacto no no sí no estamos seguro sí claro que sí claro que sí no y ahora le preguntamos a esta persona no le preguntamos pero te das una idea de que ¿cuánto hará esta persona al mes que ya se está yendo que se está yendo a dar un business? y cuando te vas ya no te importa ya no es negocio yo siento que es un negocio es un trabajo nada más yo siento que cuando es un negocio y lo corre una persona es lo que dices tú ya no es negocio ya no es un trabajo que la una persona va correcto es tu trabajo nomás vas trabajas que trabaja ocho horas un día de descanso el domingo y ya es un trabajo normal es un trabajo ya es un trabajo normal que pues no le miras futuro sí espero que hayan tomado algo de esto que hemos estado hablando no se desconecten de gente que sabe más que ustedes no hay que no hay que tener tanto orgullo no ser no ser tan con una mente muy pequeña no hay que hay que aprender de todos porque de todos se puede aprender aún de las cosas que no hay que hacer entonces dices la que está sonrollada más grande y la otra no esta no esta es una dirección y la otra no hay que hacer trabajos que alguien más nos puede hacer que si nosotros podemos hacer algo más que pueda atraer más 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 este productividad más productividad al negocio hay que hacer eso y hay que dejar que alguien más lo haga entonces el invertir es parte del negocio y a veces nos da miedo invertir entonces gracias por estar acá con nosotros espero que se hagan divertidos espero que hayan tomado notas de las cosas que hemos estado hablando Jesús está y el Jesús está muy panzón dicen está sosteniendo el micrófono con la panza con los six packs mira lo que nos acabamos de encontrar que joyita una panza dice Chucha que él tiene la panza de esta de la serie de Tropa hay un character que sale que es este indio 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 ¿te lo he comentado? no sé te estoy ayudando te estoy ayudando te estoy ayudando ¿no? ¿qué es este de diferente ¿cómo se llevan este? bueno pues es diferente pero está panzoncito eso está panzoncito pero flaco está flaco y panzón dice Chucha Alex está como dice que flaco y la panzón que trae Alex ¿Nicho? sí es lo que estaba diciendo pero mira ya me encontré acá la panzón la cervecera te encontraste entonces ahí quedó gracias por estar con nosotros espero que se hagan divertido y feliz fin de semana Martín pide su semana excelente invirtiendo tratando de adquirir nuevas ideas para hacer crecer su negocio cual sea que sea negocio ya no tiene Mercedes Martín Martín se deshizo del Mercedes porque le dio miedo no más al rato les platico porque le dio valor entonces creo que esas son las únicas dos cosas yo creo que fue porque le dio valor el que puedo deshacerme de algo que realmente quiero mucho yo no quiero mucho sí porque me empaque pero te gustaba sí pues por eso te te sentías grande decías tú no me siento grande y wow hasta camino diferente se siente que uno camina diferente o sea entra y dices porque es muy diferente bajarte de un burro o bajarte de un Mercedes hasta huele diferente pero él porque él le está diciendo que no mi teoría es que Martín se deshizo de él tal vez por como o sea lo quiero mucho pero pero puedo todavía pero puedo yo mando deslindarme de cosas no el yo mando no yo yo tengo el control exacto yo tengo el control esto eso eso yo tengo el control control de la tele televisión exacto ni ese me lo dan me lo esconde se cae en el sofá y cuando lo encuentras Génesis te lo esconde ni siquiera di tu vieja no Génesis no por ejemplo como lo que me dijiste es que el carro a veces dices tú estás estás diciéndole al cliente diciéndole que le vas a hacer hablando en inglés el muchacho piensa en inglés el y el de la patria dice no es que lo aprendí muy de muy chico esta palabra ¿cuál es pues? me estás presionando mucho al cliente a veces en venderle algo y para tratar de solventar muchos pagos cuando debes dejar la presión nomás ir y ya también dejas al cliente pues sin presión la dejas sin que decida te puedes hablar más tú pues no está hablando pagar biles estás hablándole tú ándale no como a mi cliente que ayer le estaba dando toques yo ok gracias por estar acá con nosotros pero que salen divertidos nos miramos hasta la próxima no vayan a acusarnos de algo